Este video es calificación L de Let's Play A probar Detroit Become Human Si señor, un videojuego que no tengo ni la más mínima idea de que se trata Así que nada, medianamente vi unos trailers, unas cosas Se ve bastante interesantón Es medio ahí como que de inteligencias artificiales, unos robots, unas cosas Y nada, pues nada, esta es la demo señores, esta es la demo No tenemos muchas cosas aquí, vamos a ver Tenemos opciones para calibrar el brillo Está bien, tenemos lo del brillo Tiene HDR, no, no me interesa lo del brillo, vamos a dejarlo así Sí, sí, como tú quieras El audio, idiomas, vamos a ver los idiomas Está en español, muy bien Texto español, subtítulos, sí Tamaño de subtítulos, vamos a poner los grandes Sí señor Dificultad Vaya, normal, avanzada Oye, como no sé de qué demonios va esto Vamos a ponerlo normal, eh Porque es un demo, estamos aquí para divertirnos Y bueno, nada Iniciar demo Ya elegí la dificultad, carajo Normal Conservar los cambios, sí, lo que tú quieras Bueno, nada, vamos a ver qué nos trae la demo 15 de agosto del 2038 Carajo Carajo Tiene potencial el muchacho Con la monedita, ¿no? Yo hago lo mismo, pero me da flojera, eh No les puedo mostrar porque me da flojera Ok Ah, muévete con Yoshi izquierdo Ok Oye, pero nada mal, eh Está Wow Está como bonito, eh Para ver aquí ¿Qué tenemos? Oye, pero gráficamente de verdad que está muy bueno, eh Hasta nada mal, eh ¿Qué? ¿Arrodillarse? Ah, muy bien Colisa, Laila, no sé qué cosa Irse o salvar Vamos a salvar a la cucaracha Ya entendí Ah, es un juego de toma de decisiones Claro, claro Ah, miren, miren Aquí hay un L1, ya va ¿Qué? Señora, eso es racista Ah, qué grosera Eso es racista, señora L1 Ah, ok Con L1 podemos ver lo que acabamos de hacer Ok Bonito acuario Ok, sigamos Que eso está interesante Ahora Obviamente somos un robot Y no le caemos muy bien a la viejita Encuentra la casa Mantén presionado para consultar tus objetos Ajá Encuentra al Capitán Allen Vaya, soy un robot Sí, señor Y el Capitán Allen debe estar allá Bueno, vamos a ir para allá Pero, ¿qué está pasando aquí? Dios mío ¿Qué? Habla con el Capitán Allen Sí, ya sé Dios santo A ver El Capitán es este ¿Qué más? Hola, Capitán Capitán Allen Mi nombre es Soy el otro identidad Me dispara todo lo que se puede Ya me dispara a dos de mis hombres Aquí no sería fácil No estar en la provincia de nuevo Si es el otro se caja Ella lo pide Ok Nombre El divergente Comportamiento del divergente Choque emocional Esta Ya llegó el código de desactivación Fue lo primero que intentamos Ay, Dios mío Tenemos tiempo Comportamiento El choque emocional Nombre El comportamiento Pues si pudieras hacerlo Ah, probabilidad de éxito 48% Comprende lo que pasó Salva a la reina A toda costa Ya más, espérate Yo quiero comprender Lo que pasó A ver Oh, oh A ver Ah Somos como una especie de cosa Uh, me gusta Somos súper tecnológicos Aquí Analizando Reuniendo datos Sí, señor Munición Calibre No sé qué ¿Y esto? Velocidad No sé qué Ta, 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 ta Váyalo Oye, pero somos unos Súper androides ¿Eh? De las ¿Y aquí? Una Blackhack No está el arma Reconstruir ¿En serio? ¿Pero qué rayos? Ah, carajo Ajá Ah, mira Podemos ir atrás Y adelante del tiempo El divergente tomó El arma del padre Esto sí que es divertido Está bueno Está guay Ok Tengo suficientes pruebas El divergente tiene el arma Intentemos ver Ahora somos un súper androide Con súper poderes Súper Bacanos De Detective Vamos Aquí Oh, sí Ajá Escuchar La niña no oyó Los disparos A ver, ¿qué es esto? Examinar Reproducir Reproducir Divergentes, Daniel Ah, el divergente es otro robot Oh, oh Un historial de amor imposible Entre una niña adolescente Y un androide Vestorio Desbloqueaste un diálogo opción Que puede ayudar Claro que lo hice Ok, ya sabemos que el androide Se llama Daniel Y agarró un arma Y quiere matar a alguien Oh, Dios mío Miren cómo está esta casa A ver, ¿qué dice? Examina a las víctimas Oh, qué horror ¿Se encuentra bien, amigo? Ah, sí Analicemos Pi, 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 pi Falleció Oh, rayos Lo siento Phillips Young Lo siento, amigo Y tú aquí Ajá ¿Qué es esto? Las heridas Procesando Heridas de bala Hemorragia en la parte del pulmón Y aquí Wow Procesando datos Heridas de bala Hemorragia en la parte superior del pulmón Y aquí Se le subió la bilirrubina Herida de la bala Riñón izquierdo perforado Ah, pobrecito Reconstruir Oh, sí Volvemos Me encanta Esta parte me fascina Wow Vamos a ver qué fue lo Ah, sí, sí Reconstrucción de los hechos El hombre estaba tranquilamente jugando a su Playstation Vita Cuando El padre tenía algo en las manos ¿Qué era? De repente Oh Observen esta parte Estilo Matrix Estilo Matrix Para ver ¿Qué hay de lo que tenía en las manos? Aquí estamos ¿Qué le pasó a ese androide? Se supone que tenía que servir a la gente Sí, ya sé todo lo que pasó La tabla era pirata Y por eso Los fabricantes del androide Dijeron Que no podía tener una marca pirata El androide era de Sony Desbloqueado El Ivergente iba a ser reemplazado Oh, rayos Típicos celos de un androide Oh, rayos Es más común de lo que creen, ¿saben? Espérense, espérense Oh, rayos ¿Estás bien, amigo? ¿No? Vamos a ver Ah, mira Aquí hay como otra víctima El oficial de policía Primero en acudir Ah, ok Aquí vamos a ver las heridas Herida de bala Ventrículo derecho Este en vez de ser detective Debería ser médico Fallecido Oficial de policía D. Carl Anthony ¿No te parece hasta el de la foto? ¿Y tú? ¿Residuo de pólvora? No puede ser Reconstruir Nuestra parte favorita Me encantan las reconstrucciones Sí, señor El primero en acudir Fue el policía En cámara lenta Vemos qué fue lo que pasó Y ahí estamos Toma eso Vamos a ver La policía Le disparó al divergente Aquí hay algo El rehén Presenció el tiroteo Qué horror Y perdió la contienda Tintintín Diablos No, ya reconstruí Gracias Tengo todo bajo control ¿Qué es esto? Ah, pero este ya lo hice Bueno Debe ser ¿Me habrá faltado algo? Vamos a ver aquí La pasta estaba caliente Vamos a ver si le echo Los ingredientes correctos Ah, ya va Espérate Aquí tengo mirar Mirar ¿Ese es Cristiano Ronaldo? Parecía Ajá Aquí Apagar La familia Iba a cenar Eso es tan sospechoso En una familia norteamericana Ok ¿Qué les parece Si intentamos ver Que Ah, miren ¿Qué es esto? Mmm Sangrita de robot Plasma azul Fresco Modelo del divergente Es un PL600 Odio a los PL600 Somos de mundos diferentes Nada más nos entenderíamos Miremos Re-localizada Ajá L1 ¿Un Buda? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Tranquilos amigos Tengo Tengo un plan Tengo un plan Espérense Déjenme seguir viendo por aquí A ver qué es lo que Lo que puede Un momento Que sea esta cosa Un piano Bien Ok Tenemos un 68% De posibilidades De éxito En la misión Lo cual Da asco Necesitamos un porcentaje más Aquí Ah Las cámaras A ver si Ya un momento Si las noticias Me dicen otra cosa A lo mejor Hay que terminar de No No hay que terminar de nada Bueno vamos Vamos a ello Vamos Ya analicé demasiadas cosas Reproduje mucho Ajá La tarea de la niña Es que es esto No tú No ¿Por qué insiste? ¿Se verá que se me olvidó algo por aquí? Vamos a ver si es que se me olvidó ver algo El poliza le disparó No, no me faltó nada Muy bien ¿Saben qué? Con permiso Aquí voy yo Oye, oye, oye Eso es grosero Eso no es buena idea amiguitos Nombre Hola Daniel Mi nombre es Conor ¿Cómo sabe mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti Sí Vine y sacarte de esto Rayos Bajamos un 50% Esa niña va a morir Gane la confianza Calmar Oh, qué asco No me digas No me digas ¿Quién diría que un robot fuera tan complicado? Ema y tú Posible causa Posible causa Exacto 63% Nene Este robot Tiene muchas hormonas Ejeje Subimos a 70% Soy muy bueno en esto Tranquilo Tranquilo, chamaco ¿Qué ves? Pero no hay nada Para muchos Solo un escargo Al portar Aceptar Tranquilo, Daniel Tranquilo Última oportunidad Confiar 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 Sí También quieres unos cigarros Y un millón de dólares Eso es Eso es imposible, Daniel Deja ir a la niña Y te prometo que no saldrás allá No vas a caer Solo será la charla No te va a pasar nada Te doy mi palabra De acuerdo Lo logré Lo logré Toma Eso te pasa por confiar Pedazo de loco Es el robot Es el robot más sensible Y pussy Que he visto en mi vida Ay, sí ¿Qué vas a hacer? Qué miedo te tengo Daniel ¿Y ahora qué? Misión exitosa Sí señor Sí señor Somos unos putos amos De en esto ¿Y ese robot se va a quedar ahí arrodillado? Eres chatarra, robot Aquí puedes revisar las trayectorias que tomaste Sí señor Váyalo ¿Qué les parece? Bueno Amiche Acabamos de jugar el demo Lo que nos tiene que ofrecer Detroit Become Human La verdad es que Me gustó bastante Increíble Es decir Gráficamente es una pasada Es genial Es súper genial La jugabilidad Todo lo que es El entorno El audio La trama Promete mucho Promete mucho Dime aquí mismo En esta encuesta Aquí en el video ¿Te vas a comprar Detroit Become Human? ¿Lo vas a jugar? Si es así En la casilla de comentarios Pon tus experiencias Cuando lo empieces a jugar Sin más que decir Señoras y señores Acuérdate Comenta Comparte Suscríbete Al canal Para más Gameplay Se despide De ustedes El Gamer Pazzo No 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 Gracias por ver el video.